Y mientras que ese proceso de urbanización definitiva siga caminando, ahora sí queremos actuar para que la avenida Astillero tenga una solución digna en el día a día, puesto que muchos vecinos la utilizan y sufren el desperfecto en el cual se encuentra. Introduzcamos esa bolsa de aparcamiento provisionales, que va a alcanzar casi las 440 plazas de aparcamiento en total, dando respuesta a otras de las necesidades, especialmente caos históricos, y a su vez metemos el carril bici, para conectar ambos puntos de la ciudad caos históricos con el barrio de Astillero. Estas tareas son provisionales, mantienen las dos vías de circulación, un sentido en cada dirección, y a futuro, con el proyecto de urbanización definitiva, pues ya tenemos una avenida totalmente diferente.